Incautados 99 paquetes de clorhidrato de cocaína en Popayán, dice la Fiscalía. El alucinógeno fue encontrado al interior de un vehículo abandonado. La diligencia judicial fue desarrollada por miembros de la Unidad Regional Antinarcóticos, quienes hallaron en un vehículo de placa CEA 431 el estupefaciente. Investigadores y peritos químicos adelantan las labores pertinentes, entre ellas las relacionadas con la de establecer el peso neto de la sustancia incautada, así como los dueños y el destino final de la misma.